Chilevisión Noticias Ya estamos de vuelta para contarles que hace pocos minutos llegó hasta nuestro canal la ex intendenta de la región del Bío Bío, Jacqueline Van Rysselberghe, quien va a participar como invitada especial en el programa Tolerancia Cero, donde va a abordar todos los detalles de la renuncia que presentó esta mañana ante el presidente Sebastián Piñera y que luego hizo pública a la intendencia del Bío Bío en medio de la acusación constitucional que presentaron parlamentarios de la concertación, lo que abre un nuevo escenario político que por supuesto va a abordar en pocos minutos más. Vamos a revisar una insólita situación muy curiosa que se ha repetido por décadas. Decenas de estudiantes llegan al mausoleo del presidente José Manuel Balmaceda para encomendarse a él y pedir ayuda en los estudios y en el amor. Pese a que este fenómeno existe hace mucho tiempo, poco se sabe de su origen. Tras un mes de clases ya comenzaron las primeras evaluaciones y controles para los escolares y por más que muchos se esfuercen por aprender una materia, algunos necesitan una ayudita extra, otros simplemente porque se han dejado estar. Lo cierto es que con tal de aprobar sus materias invocan incluso al más allá. Desde hace algunos años ha ido creciendo un culto urbano de los estudiantes a la imagen del expresidente José Manuel Balmaceda. Su tumba ubicada en el patio 57 del cementerio general es objeto de una constante peregrinación de jóvenes que le piden favores como si se tratara de un santo popular. El presidente Balmaceda que está aquí a mi espalda, en algún momento también se convirtió en una especie de animita respecto a los estudiantes. Rayaban pidiendo que le fuera a ir a un examen. ¿Vieron solo eso? Sí. En general los estudiantes en final de año, principios de año, si final de año va a pedir los exámenes y a principios de año cuando está empezando la universidad al colegio. Balmaceda, ayúdame a pasar de curso, ayúdame a sacar el puntaje necesario para estudiar lo que quiero, haz que me vaya bien en la PSU. Este es el tipo de peticiones que los estudiantes le hacen al expresidente. Incluso los motivos han ido variando y ya hay algunos que le piden por su pololeo o adultos que encomiendan a toda su familia a Balmaceda. Pero la gran pregunta que muchos deben estar haciéndose en este minuto es cómo surge la creencia popular de que un hombre que gobernó entre los años 1886 y 1891 hoy sea una especie de patrono de los estudiantes. Hay dos teorías. La primera es que algún estudiante vino a pedir en algún momento y eso resaltó una ola. Y ya buscando más antecedentes históricos, el presidente de la Universidad tuvo una especial predilección por la educación. Construyó grandes colegios. Por lo tanto habría algún estudiante muy mateo poder descubrir que el presidente de Balmaceda podía ayudarlo en ese sentido. Los historiadores tampoco tienen una respuesta concreta para explicar qué tipo de conexión tienen los estudiantes con él. Y quizá una interpretación histórica que presenta a veces al presidente de Balmaceda como un hombre que en la defensa de los más pobres terminó siendo presionado por la oligarquía para suicidarse. El mismo hecho de que Balmaceda se haya suicidado puede provocar cierto morbo y cierto interés en los jóvenes. El mismo hecho de que se haya suicidado puede generar interés en los jóvenes, pero tratando de ahondar aún más y revisando antecedentes históricos se pueden encontrar otras explicaciones. Como por ejemplo que de las últimas cartas que escribió Balmaceda, una de ellas estaba dirigida a su esposa y en ella le señalaba que consagrara su vida a la educación. A sus seguidores le señalaba que cuando lo recordaran él iba a estar presente. Los motivos no están claros del todo. Lo cierto es que hasta ahora el mayor inconveniente sobre este culto es la forma en que los estudiantes piden, ya que lo hacen rayando el mausoleo. En sus murallas se escriben con plumón afectando su fachada. Lo que molestaba tremendamente era un daño que se le producía a la sepultura en forma no deseada por la familia y que por lo más le restaba dignidad a la sepultura del presidente de la República. Limpió completamente el mausoleo. Y hoy día la gente lo que hace es tirar hacia el interior papeles pidiendo esto mismo. Con este inusitado culto popular, la tumba de Balmaceda se convirtió en una nimita más de las que ya hay en el cementerio general. Junto a la de la novia y la de la Carmencita, dos tumbas a las que los visitantes de este campo santo le han dado un carácter milagroso. Le piden favores y le agradecen a través de placas. Ahora revisamos los resultados.